Hace siete noches que ando de parranda Tomando tequila, tomando mezcal Hace siete noches que en mi vida manda El trago y el vino que cura mi mar Hace siete noches que soy un errante Y todo por culpa de una mujer Que con su caricia, su beso incitante Fingió que me amaba y mi amor le entregué Pero verdad de Dios que cuete Y todo por esa mujer Que por desgracia o mi mala suerte Se ha burlado de mi querer Ella fue la dicha de mis ilusiones Pero nunca supo mi amor comprender Porque con agravio y con sus traiciones Pago injustamente esa cruel mujer Yo soy un borracho y nada me importa Yo soy un borracho y nada me importa Hasta mis amigos se alejan de mí Yo soy un borracho y nada me importa Y todo por esa mujer Que por desgracia o mi mala suerte Se ha burlado de mi querer Quiero tener un mes de sueño Para olvidar que tienes sueño Quiero tener un mes de sueño Quiero tener un mes de ausencia Para quitarme de esta pendencia Que sin conciencia me haces vivir Quiero tener horas dichosas Para olvidarme de tantas cosas Quiero tener momentos tristes Para olvidarme que me quisiste Y que te fuiste Y que te fuiste pa' no volver Si un mar de vino lo borra todo Quiero perderme en su inmensidad Llegar al fondo y de su lodo Sacar consuelo, sacar piedad Quiero tener nuevos amores Para que mueran ya mis rencores Quiero tener nuevas canciones Para olvidarme de tus traiciones Tus pretensiones y tu altivez Quiero tener un mes sin verte Y no saber ni de tu suerte Quiero tener nuevos amores Para olvidar que fuiste mía Y que en un día tu amor murió Si un mar de vino lo borra todo Quiero perderme en su inmensidad Llegar al fondo y de su lodo Sacar consuelo, sacar piedad Llegar al fondo y de su lodo Llegar al fondo y de su lodo Sacar consuelo, sacar piedad Llegar al fondo y de su lodo Sacar consuelo, sacar piedad